El versículo número 16, ese nada más vamos a leer. Capítulo 17 de Éxodo, versículo número 16. Mire cómo dice la Biblia, la gloria del Padre, el Hijo y la Comunidad del Espíritu Santo. Dice, y digo, por cuanto la mano de Abadé se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Abadé de generación en generación. Repito, oiga bien. Y dijo, por cuanto la mano de Abadé se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Abadé de generación en generación. La verdad que está todo él, estoy en guerra. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te ensalzamos y te glorificamos. No a nosotros, sino que a tu nombre daremos gloria en esta noche, en esta tarde. Glorificate de manera especial. Bendice a este pueblo, bendice a mis hermanos. Todo el que va a escuchar este mensaje grabado, también bendice. Glorificate de manera poderosa, no solo tú sabes hacerlo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, despierta nuestros oídos para que oigamos como sabios en esta preciosa hora del Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Levante la mano y le dé una la mano hacia el Señor. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Estoy en guerra, estoy en guerra! ¡Gloria a Dios, estoy en guerra, estoy en guerra! ¡Estoy en guerra! ¡Estoy en guerra, estoy en guerra! Dile a la que está claro, pero estoy al lado hasta los dientes. Dile, estoy al lado hasta los dientes y soy peligroso. estoy en guerra pero estoy armado hasta los dientes y soy peligroso al lado de la señora aleluya se puede sentar que estaba preciosa de ese bueno oye estamos en guerra hermano y Dios me ha traído en esta preciosa hora con esta palabra porque mire lo lindo de todo esto es que esta guerra es si usted quiere y si usted no quiere también está la guerra esta guerra es inevitable esta guerra gloria al señor es es algo que es muy esencial que usted y yo entendamos eso que esta guerra gloria al señor ha sido pautada no por el hombre esta guerra ha sido pautada por Dios Dios fue el que constituyó esta guerra espiritual ¿por qué? porque dice la Biblia en el libro de Génesis que dictó una sentencia contra el diablo le dijo que tendría una lucha una batalla dice la Biblia que la simiente de la mujer sería gloria al señor herida en el calcañal pero la simiente de la serpiente sería herida en la cabeza estamos hablando de heridas estamos hablando de lucha estamos hablando de batalla esa batalla esa lucha la tiene usted la tengo yo estamos en guerra pero estamos armados hasta los 10 calévalo si puede que está ahora lo que pasa es lo siguiente cuando yo dije dale la mano a tu hermano y dile estoy en guerra mucha gente dijeron estoy en guerra y ese ese es el problema número uno que nos creemos que esto es un juego que nos creemos que esta guerra es un vacilón que nos creemos que esta guerra es algo sencillo y por eso es que caímos heridos en el camino y por eso es que caímos en las trampas y en las estrategias de nuestro enemigo porque sin embargo la Biblia dice que ese enemigo que tenemos tiene una maquinación tiene una maquinación tiene una estrategia tiene unos trucos para enredarnos para hacernos caer la Biblia habla claramente que no podemos ignorar esas maquinaciones y muchas veces nos olvidamos que estamos en guerra y que esa guerra yo no se si usted la ha pasado a mi me ha pasado a cada rato hasta ahora durmiendo sale soñando con los enemigos sale soñando con cosas que te ponen a batallar en tu mente hasta en la noche está la guerra esta guerra es 24-7 aquí no hay descanso aquí no hay vacaciones aquí no hay jubilación aquí es una lucha es una lucha hermano continua pero para uno poder pelear esta batalla número uno uno tiene que tener conciencia que está en una guerra por eso la Biblia dice que cuando la gente en el capítulo 20 del Autonomio dice que cuando la ley de guerra era que cuando saliera el ejército a pelear se le preguntaba al ejército quien se había casado y alzaban las manos los que se habían casado y le decían váyase por sus mueren o sea que usted muere en la guerra y otro disfrute su mueren quienes han comprado viña levantaban las manos los que habían comprado viña váyase disfrute su viña no sea que usted muere en la guerra y otro disfrute su viña quienes tienen miedo cuáles son los medrosos palabra medroso es miedo quienes son los medrosos y alzaban las manos los medrosos váyase váyase para allá que no sea que usted fusile el corazón de su compañero ahora ¿por qué eran esas normas? porque cuando usted está en una guerra usted no puede estar pensando en su mujer cuando usted está en una guerra usted no puede estar pensando en lo que yo dejé por allá su mente tiene que estar en la guerra amén usted tiene que estar metido en la guerra porque de esta guerra depende de su vida depende de su muerte en esta hora depende de su salvación amén usted tiene una guerra que de esa guerra depende de su salvación y hay gente que lamentablemente ahí es que estriba su problema hay gente que están peleando pero están mirando para otro lado que no tienen que mirar hay gente que están peleando pero a la misma vez están buscando la gloria del mundo hay gente que están peleando pero a la misma vez quieren satisfacer la carne usted no puede satisfacer la carne en guerra amén porque en ese entretenimiento el enemigo le puede ganar la ventaja la vida dice que Satanás anda como un lado urgente alrededor él está alrededor alrededor tuyo 24 7 él te está rodeando él te está rodeando te dije que vamos en los sueños te meten amén se mete en sus sueños amén porque porque te está rodeando y te tienes rodeado y siempre te está buscando la vuelta es consistente él no descansa él está ahí gloria del Señor esperando tu descuido esperando que tú mires para no tienes que mirar esperando que salga una actitud tuya que no tenía que salir esperando que salga un pensamiento que no tenía que estar en tu mente para él ganarte ventaja por eso dentro de la casa de Dios habemos tantos soldados heridos amén de mala muerte porque hay gente amén que se creen que esto es cuestión de que Dios me va a ayudar si la Biblia dice que tú tienes que tomar la armadura de Dios tú tienes que vestirte del Señor Jesucristo tú tienes que coger la espada tú tienes que coger el escudo tú tienes que ponerte el hielmo eso te toca a ti amén Dios no va a hacer lo que te toca a ti hacer amén pero sobre todo la Biblia dice que tienes que velar amén tienes que ser sobrio porque él anda como un león de tu gente buscando a quien te voy a ir a su nombre ahora mira lo que pasó en ese capítulo 17 del libro de Jesucristo la Biblia dice que estos hombres salen amigo Señor de Egipto salen de Egipto comienza Dios a glorificarse porque cuando uno comienza en este camino los primeros tiempos son tiempos de bonanza cuando uno arranca en este camino todo es glorioso todo es bendición de donde quiera hay una bendición donde quiera hay gente que te ayuda donde quiera hay alguien que te quiera dar la mano cuando uno comienza en este camino uno danza hasta con los anuncios no están dando el programa de la iglesia la gente sabe hablando lengua eso es cuando cuando uno comienza en este camino cuando uno comienza en este camino Dios te lleva por el camino que no te lo filisteo porque sabe que todavía tú no estás dientro para la batalla Dios comienza a llevarte por el camino que tal vez es más largo amén pero él debía estar para ti para que entonces tú no cojas miedo y Dios comienza a bendecirte entonces ahora la cumbre el Señor se reconcilia contigo y comienza la bonanza y comienza los momentos de tranquilidad y me siento bien porque ahora deja el cigarrillo y me siento bien porque ya la chilla no me llama mucho amén ahora me siento bien porque me siento amén el Señor estoy bien ya no me meto droga ya no me meto ron amén yo he sentido un cambio en mi vida y nos sentimos bien y queremos estar orando y queremos estar ayunando y queremos estar buscando a Dios amén pero usted sabe algo amén dice la Biblia que entonces Dios le dio amén agua de la roca Dios le dio Dios empezó a sostenerlo Dios empezó a sufrirle amén sus necesidades pero que sucede llegó el momento que empezó la guerra empezó la lucha porque yo quiero decirte que ese momento va a llegar amén donde entonces muchas veces los que se van a levantar en contra tuyos son los de tu propia casa amén los propios tuyos amén esa guerra va a empezar donde el jefe que hay buena gente contigo va a llegar el momento que se te va a levantar en tu contra amén ese momento va a llegar donde el vecino que es lobo contigo amén te va a sacar las pezuñas alabas los hijos de esta hora amén y vas a ver el clase de vecino que tiene va a llegar el momento que el matrimonio va a empezar a sufrir los estragos va a empezar el viento a soplar en tu marca amén que esos momentos vienen pero el hombre de Dios y la mujer de Dios están preparados para presentar defensa a todo lo que demande defensa de nuestra esperanza el amor que está todo voy armado hasta los dientes voy armado hasta los dientes voy armado porque Dios nos ha dado la armadura Dios nos ha armado estamos armados lo que pasa es que no usamos las armas que Dios nos ha dado que Dios nos ha dado